Eber Alba, padre de familia de cuatro hijos menores de edad, proveniente de la ciudad de Pucallpa, fue víctima de una explosión que afectó gravemente su pierna izquierda, presentando una fractura expuesta con una pérdida ósea de 7 centímetros, motivo por el cual estuvo a punto de perder la extremidad. Tras las primeras atenciones, logran llegar al Hospital Nacional Hipólito Unano. Me derivaron a un hospital, quisieron aportar mi pierna, pero mis amigos supusieron, dijeron que cómo la va a cortar si su pierna todavía está funcionando, y me trasladaron de emergencia acá a este hospital. El paciente sufre un accidente, le llega a provocar una fractura expuesta de la pierna izquierda, con pérdida ósea más o menos de 5 a 7 centímetros. Se le hizo una fijación externa para dar estabilidad al miembro, se le hizo varias limpiezas quirúrgicas, se le hizo un colgajo para tapar el defecto. Y regresa posteriormente para colocarle el injerto óseo heterólogo, de cóndilo femoral. Es un sustituto artificial que viene a sufrir la falta del defecto óseo que ha producido el accidente, más o menos de 5 a 7 centímetros. Todo el material óseo es por dentro, no se ve nada por fuera. La evolución ha sido satisfactoria, estamos esperando nomás el tiempo prudencial, que debe ser de 4 a 6 meses para que el señor vuelva a caminar como era su vida normal. Lo que pienso hacer cuando esté recuperado es volver a mi trabajo. Pues yo soy la cabeza del hogar, tengo 4 hijos, 3 mujeres sin verano. A todos los doctores que estuvieron en mi operación, no les conozco mucho a todos, pero les agradezco a todos en general porque son los mejores acá. Me siento agradecido un montón. Gracias a ellos, miren cómo estoy, estoy tranquilo ya, recuperando. Este hospital es uno de los mejores hospitales de Lima que hay acá, el hospital de Hipólito. Gracias al esfuerzo de los especialistas, Eber volverá a caminar y podrá seguir siendo el sustento de su familia. Este tipo de intervenciones altamente especializadas colocan a nuestro servicio de traumatología como referencia nacional en la especialidad. Recibimos casos complicados desde cualquier punto del país y logramos resolverlos satisfactoriamente. Tenemos especialistas capacitados para poder hacer cirugía reconstrutiva con pérdidas óseas. Y este es un ejemplo de que sí se puede hacer en el hospital. Recuerde, nuestro trabajo es recuperar su salud a través de una atención de calidad y trato humanizado. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú